Bueno, bueno, bueno señores, nuevo jefe, obligatorio. No me gusta nada, me han matado ya un par de veces, los odio mucho. Las mierdas estas, hay que tener mucho cuidado. Venga, venga, saco, veis que es que las dos a la vez te cogen. La idea es acabar con uno rápido, venga, déjame entrar, coño, venga, a ver si me puedo ir. Son rápidas, dejaros, déjame, vale, venga, curado. Y son muy pesadas, además como esto está oscuro, no se ve mucho. Ojo, 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 ojo. Además me dan muy mal fario, no sé por qué. Bien, 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 vale, venga, venga, a ver si me cargo a una. Esta es una locura de combate, como no vengas, bien preparado. Bien, venga, venga, bien, perfecto, uno. Ahora ya a centrarse. Esta es la clave, ¿vale? Venga, 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 ojo. Venga, venga, a ver si le doy. Ah, qué cabrito. Vale, conmigo es del suavueso. Venga, le queda un golpe, le queda un golpe, le queda un golpe. ¡Bum! ¡Qué enemigo ha battido! Pues nada, señores, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!